bueno vamos a pasar este y dejamos el final para otra edición ahí viene fío vamos a intentar lo con este deck pero con fire con enfermera a ver si la arma no creo pero vamos a idearlo oye estoy jugando núcleo volador en este deck hace rato que no usaba núcleo volador se me hace que este deck es mi deck de farmeo se me hace que este es mi deck de farmeo que ha hecho a perder creo creo que sí en el desgraciado pero bueno ya estamos estamos en acción vienen zombies normales lo bueno me están dejando cargar ap así que voy a pelear al full power a ver versus versus como los viejos tiempos marco contra ralph si a mí ralph si a mí me lo pendejado si a mí no ya lo mataron tan rápido pinche ralph no dura nada betty de hielo no vi betty de hielo en el en el anuncio de qué unidades van a venir la fío me va a chingar mate rápido fío mate pero web pero web conecta pero y por no te cancelan el especial en la web ahí se va para que la hagan hielo le hicieron muñeco de niebla la tonta es tonta la web sólo se fue a regalar la desgracia marco zombie bombita lee eso sí le pegó sí le pegó web web pero dispara de web ahí web ahí mero coño web coño web pero dispara la reina amiga pero la en lo web se me va a regalar la de mí vamos a núcleos núcleos hito núcleo por lo menos los núcleos son los únicos que están chambeando los núcleos vino con ganas de chambear vamos cangrejín pégale bueno ya está 100% de máximo poder ya estamos al 100 todo el ape vamos oruga que haces oruga me están cancelando los ataques especiales verdad no me mataron a orugui me cago en todo ya le ya pégale dale 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 no quién está protegiendo a cangrejín me están poniendo realmente contra las cuerdas me están dejando en cintura estos desgraciados no me dejan avanzar pero tampoco los dejo avanzar a ellos estamos en el punto muerto pero voy a perder por desgaste vamos vomita no lo hicieron muñeco de nieve que pero qué chafa pero qué chafa amigo con las betis de hielo un trancazo que sabe que hubiese estado bueno traer aquí el jaído si hubiese traído el jaído creo que no no hay nada que se lo pueda bajar la debilidad de las chicas de hielo caído vamos el momento sólo se sacrifica no ya valí a su madre buen vomitas buen vomitazo marco marco tiene segunda forma el zombie eso sí me quedó un what the fact yo pensé que cancelaba los ataques especiales no pensé que tenía segunda forma con 100% de hp entonces tiene realmente 20.000 de hp que con bufeos tendría como 30.000 no está tan mal dos formas el vomitazo subiría como a 5.000 no me convence al 100 pero bueno habría que probar veo que aguanta bastante para serles sinceros aguanta bastante regresa con 100% van a me ganaron acepta mi derrota pero raro el estado de realidad es el nikocado sí me han descubierto el cine